Y ahora conoceremos a los premios a la excelencia educativa 2014-2015. Autores, Centro de Formación Ciudadana del Gobierno de la Provincia de Tunguragua, liderado por sus máximas autoridades, Fernando Naranjo, prefecto, y Cecilia Chacón, vice-prefecta. El Gobierno de la Provincia recibirá de manos de la representante de la Embajada de Israel, licenciada Elizabeth Acosta, y del señor Philippe Peichauer, representante de la Fundación Alemana Hans Seidel, y del ingeniero Abraham Mora, del ECAE, los siguientes premios. La Estatuilla NOS, la Medalla de Honor para la Institución, un viaje para un curso en Israel, tres cursos en el ECAE Business School, una beca en la Escuela Politécnica de Chimborazo, cursos y herramientas online de Editorial Océano, y libros para que ellos continúen trabajando, donados por Santillana, Océano y Norma. ¡Gracias! 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 Autoras, Carmen Baez y Marlene Cumbal. Ellas son de la unidad educativa Enriqueta Santillán del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Su proyecto es de inclusión denominado Mis Primeros Saberes Signados. Las ganadoras recibirán la estatuilla NOS, medalla de honor, diplomas, una beca de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y una beca de maestría en la SEC. Cursos y herramientas dados por Editorial Océano, libros para su institución. El premio lo recibirán de manos de Rafael Cortés Elvira, exsecretario de Deportes del Gobierno de Felipe González y actual vicepresidente internacional de la SEC y del padre Pedro Niño de la Calzada del Grupo Irpeyano. Gracias. 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 Viziams. Señoría Onlyenak ft andeleron de la ciudad de cuena con el proyecto Didáctica de constant. La ganadora recibe la Estatulla Nouse, la medalla de honor, el diploma para ella y su institución y los siguientes premios, viaje de observación otorgado por la OEI con el apoyo del Ministerio de Educación, beca de maestría en la Universidad de la SUAIS, cursos y herramientas de editorial del océano, libros para su institución de las editoriales Santillana, Oceano y Norma, los premios serán entregados. Precisamente está aquí la vice-prefecta de la provincia de la Azuay, el colegio es de Azuay, Cecilia Alvarado, Juan Pablo Bustamante, director de Educación y Cultura del municipio de Quito. Autores, Lucía Tamariz, Mayra Castro, Carla Reynoso, Elena Martínez, Lucía Herrera, Verónica Arroyo y Carla Moposa. De la unidad educativa William Shakespeare del Distrito Metropolitano de Quito, con el proyecto Inclusión Educativa de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Las ganadoras reciben la Estatua NOS, la Medalla de Honor, el diploma para ellos y su institución y los siguientes premios. Viaje otorgado por la Embajada de Israel a un curso de capacitación. Beca de maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar. Curso en la Universidad San Francisco de Quito. Cursos y herramientas online de Editorial Océano. Libros para su institución. Harán entrega de los premios Rosalía Arteaga, Humberto Herrera, Elizabeth Acosta de la Embajada de Israel, Filiq Reishhauer y también Paul Córdoba de Editorial Crono. ¡Gracias! 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 Autor Jorge Zurita. Con el proyecto de Educación Básica Superior Flexible, Ciclo Básico Acelerado, Educar para Volver a Soñar del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Los ganadores recibirán la Estatilla Nose, la Medalla de Honor, Diploma de Excelencia y los siguientes premios. Beca de Maestría Online en una Universidad Española donado por Grupo Santillana, curso del ID Business School, tres cursos del Wall Street Institute, cursos y herramientas online de Editorial Océano y libros para su institución de las Editoriales Santillana, Océano y Norma. El premio lo entregará Juan Pablo Bustamante, Secretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Daniel López Estefoni, Jurado Internacional y Miembro de FIDAL y Ernesto Cruz del Wall Street Institute. ¡Gracias! No podemos dejar de mencionar el apoyo incondicional de la empresa privada y de organizaciones públicas nacionales e internacionales que con un claro sentido de responsabilidad social apoyan iniciativas como la que hoy nos ha reunido y que contribuyen a ampliar y profundizar los conceptos de calidad y excelencia que deben primar en la educación de nuestros países. Es hora de agradecer a Un agradecimiento especial a las embajadas y a los gobiernos de Israel y Colombia, al municipio de Guayaquí, al gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha, a Diario La Hora, a la empresa constructora Hidalgo Hidalgo, a Editorial Santillana, a constructora Odebrecht, a Editorial Océano, al Hotel Newhouse, Certecpet, AS Producciones, Grupo Editorial Norma, Avianca, Tesalia, Edinum, Rodome, Eiseguros, Petroquem, Patio Andaluz, Banco Amazonas, Banco del Pichincha, Banco Bolivariano, Alcatel Lucen, Telerama, Termoguayas, Empresas Públicas de Pichincha, Synergy Group, Tata, Ecuadorian Petroleum Golf Association, Lotería Nacional, Almacenes Juan Eljuri, DirecTV, Posge, Hacchigua, Irfeyal, Minca, Restaurant Pins, y a las instituciones de educación superior que año a año nos dan sus becas para los maestros. Universidad San Francisco de Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Flaxo, Universidad de la Suay, Universidad Politécnica Salesiana, UTPL, Universidad Casa Grande, Ecotec, SEC, Universidad Técnica del Norte, SPOCH, IDE Business School, ECAE Business School, Wall Street Institute. Gracias además este año a Pedro Santos, especialista en videos quien proporcionó un set de películas educativas para todos los maestros finalistas. Pedimos un aplauso a las empresas e instituciones que hacen posible este concurso. En este momento, Fundación Fidal y la revista Edunews, reiterando las palabras de Rosalía Arteaga, tiene la inmensa alegría de convocar al octavo concurso nacional y tercero internacional de excelencia educativa. Maestros y maestras, a prepararse y a presentar sus proyectos. De nuestra parte, buenas noches y gracias por habernos acompañado.